En este video te cuento la historia del zurdo rugiero, un soldado de la familia Onano que entabló una fuerte amistad con el agente filtrado del FBI Joseph Pistón y que es recordado también porque su vida fue interpretada por el actor Al Pacino en la película de los años 90 llamada Donnie Brasco. Sean todos bienvenidos a Narraciones Criollas. Benjamin Ruggiero, alias Lefty o el zurdo, nació el 19 de abril de 1926 en Hell's Kitchen, Manhattan. Él se unió a la organización de la familia Onano cuando aún era muy joven, sirviendo como soldado callejero bajo el liderazgo del caporregime Michael Sabela. Él vivía en un apartamento en Monroe Street, en el mismo edificio que su amigo y también soldado de los Bonano, Anthony Mirra. Según datos de la época, Lefty era dueño de un bote de cigarrillos que mantenía atracado en el río del este en Nueva York, además que pronto empezó a tener éxito en las estafas de apuestas, extorsión y usurpación de préstamos. Rugiero disfrutaba de su vida como mafioso. Este decía que en esa vida podía mentir, hacer trampa, robar, engañar y causar un alboroto, y que nadie podría decir una palabra al respecto. Lefty, entre sus compañeros, se ganó el respeto de ellos como mafiosos, además que contaba con una reputación de asesino. Se dice que llegó a asesinar unas 26 personas, pero otros alegaban que fueron más de 30. Pero aún así, en el día a día no era propenso a la violencia. Nuestro protagonista nunca había cumplido una condena en prisión. Había sido arrestado muchas veces, pero nunca encarcelado. Él se ganó el apodo de Lefty, o el zurdo, por lanzar los dados con la mano izquierda mientras jugaba a estos. Además, tenía el apodo de dos pistolas, porque cuando salía a dar un golpe le gustaba usar dos armas. Lefty, en su edad adulta, era un hombre delgado, con una cara estrecha, ojos intensos y una u otra esposa por causa del cigarrillo. En la década de los 70, Benjamin adquirió una dependencia al juego. Apostaba y perdía bastante en las carreras de caballos. Por ello, él pedía préstamos a Nicolás Marangelo para lograr cubrir las apuestas perdidas. Pero estos préstamos eran de tal magnitud, que para 1977 Lefty le debía a Marangelo 160 mil dólares de la época. Lo que hoy serían unos 800 mil dólares. La familia Bonano le dijo a Benjamin que tendría que cancelarle a Marangelo la totalidad de la deuda, antes de poder ser nombrado un made man, o un hombre hecho. El cuero es un término o título en la mafia estadounidense, que significa que es un miembro totalmente iniciado de una familia con todos los derechos. Al fin de cuentas, a finales de ese año, Ruggero logró pagar la mayor parte de su deuda con Marangelo, y la familia aceptó su membresía. Lefty hizo su juramento de Omerta, que es el código de silencio de la mafia, y no lo rompió ni siquiera años después de su arresto. Sin embargo, un año más tarde, en el 78, Benjamin volvió a estar endeudado con Marangelo, pero en esa ocasión, para saldar la deuda, la familia dispuso transferir los ingresos de parte de las operaciones criminales de él directamente a Marangelo. Aunque, por su problema con el juego, Lefty siempre estuvo tratando de ocultar sus pocos bienes a sus acreedores. Cuando Ruggero se convirtió en miembro de la familia, su compañero Anthony Mirra le presentó a Donnie Brasco. La cuestión con Donnie es que, en realidad, él era un agente encubierto del FBI llamado Joseph Pistón, que se hacía pasar por un vendedor de joyas callejero. Pistón tenía por misión infiltrarse en los círculos de la mafia para aprender sobre el secuestro de camiones. Sin embargo, por su personalidad, Joseph entabló una gran amistad con Mirra y Ruggero, lo que le permitió adentrarse más allá de lo que esperaba. Brasco comenzaría a trabajar para Lefty, haciendo apuestas y ayudándolo a hacer sus cobras para la operación de las apuestas en un club social de Benjamín. La amistad entre Brasco y Ruggero cada vez se hacía más estrecha, hasta el punto de que este último comenzó a guiar a la gente en los caminos de la mafia, prometiéndole seguridad y patrocinio de la iniciación de Brasco en la familia. Donnie terminaría siendo padrino en la boda de Ruggero en 1977, además que con frecuencia aconsejaría y ayudaría a Benjamín sobre cómo manejar los problemas de adicción a la heroína que tenía el hijo de Lefty llamado Tommy. Es de notar sobre esto que Mirra generó ciertas fricciones entre él y Ruggero por la amistad desarrollada con Brasco, ya que él fue el que originalmente les presentó. En una ocasión, Benjamín casi logra descubrir la verdadera identidad de Brasco. Estos dos se encontraban en un restaurante de Miami Beach. Lefty leía la revista Time, la cual contenía un artículo sobre el infame escándalo de Abscam y detallaba cómo unos agentes del FBI se hicieron pasar por ricos empresarios árabes para atrapar a congresistas norteamericanos que aceptaban sobornos. Pero en esto, lo que llamó la atención de Ruggero fue una foto de un yate blanco que el FBI usó para entretener a los congresistas. Ese yate blanco, Lefty lo reconoció de inmediato, ya que este, Brasco lo había proporcionado varios meses atrás para hacer una fiesta. Brasco finalmente pudo convencer a Ruggero de que no tenía ningún conocimiento de que el propietario del barco tenía relación alguna con el FBI. Por ese entonces, Donnie ya tenía cercanía con Dominic Napolitano alias Sonny Black, otro miembro importante de la familia Bonanno. Y de la misma manera que Ruggero, Sonny tomó bajo a su ala a Donnie entablando una gran amistad, permitiéndole sumergirse aún más en la infiltración en la mafia. A finales de los 70, el jefe en funciones de los Bonanno, Carmine Galante, fue asesinado por orden y aval de la comisión, cosa que causó un gran vacío de poder en la familia. Philip Rastelli, el cual estaba en prisión, tomó el cargo de jefe totalitario, dirigiendo a la familia desde su encierro. Sin embargo, en las calles y por la ausencia del jefe, una facción liderada por Alfonso Indelicato, alias Sonny Red, provocó una rebelión en contra del liderazgo de Rastelli. Ruggero en este caso se mantuvo fiel a Philip integrando a la tripulación de Sonny Black, el cual era un gran defensón de Rastelli, y que por ese entonces ya contaba con la posición de capo regime en la familia. Esta rebelión fue finalmente aplastada luego de que los tres capos de la facción opositora fueran atraídos a una reunión propuesta por Napolitano y Joe Massino, en donde Indelicato junto a Philip Giacone y Dominic Trinchera fueron asesinados. Los informes posteriores de Joseph Piston afirmaron que Lefty no fue en realidad parte del grupo que cometió los asesinatos, sino que este era uno de los vigías y posteriormente fue enviado junto a otros hombres para limpiar la masacre y deshacerse de los cuerpos. La operación de Donnie Brasco en la familia Bonanno finalmente terminaría el 26 de julio del 81. Un par de meses después, el FBI tomaría la decisión de atrapar a Ruggero de una vez por todas, así que luego de visitarla a él y a Sonny Black para avisarle que Donnie en realidad se llamaba Joseph Piston y era un agente del buró. En el mes de agosto, cuando Lefty se dirigía a una reunión en el Club Social de Marangelo, su automóvil fue interceptado por los agentes con escopetas en mano y lo arrestaron acusándole por múltiples cargos. Paralelamente a ese acontecimiento, los líderes de la familia Bonanno se enteraron de la infiltración de Brasco en la familia, así que los que pagaron por tan craso error fueron Anthony Mirra y Sonny Black, uno por presentarlo a la familia y el otro por ampararlo y casi introducirlo a la organización como un made man. Después de su arresto, Benjamin se mantuvo bajo custodia protectora y el FBI intentó convencerlo de unirse al programa de protección de testigos. Sin embargo, Ruggero se tomaba en serio su juramento de silencio, negándose a cooperar con ellos, aunque algunas versiones apuntan a que sí cooperó, la mayoría de las fuentes afirman que él guardó silencio. En noviembre del 82, Ruggero fue condenado en un juicio de seis semanas por conspiración para extorsionar, siendo encontrado culpable y recibiendo una sentencia de prisión de 15 años. Sobre la infiltración de Donnie en la familia, Leff tiene un principio, se negó a creer que Pistón era un agente especial y no su socio. Ruggero le dijo a su abogado que él nunca se atrevería a ir contra ellos. Sin embargo, todo esto se derrumbó para él cuando Joe testificó en su contra en el juicio. Leff y por este acto juró vengarse a él. La infiltración de Brasco, la cual duró seis años como compañero de ellos, logró ser testigo de tantas atrocidades que estos hombres cometieron, reuniendo así evidencia para enviar a más de 200 gángsteres a la cárcel. En 1992, Ruggero se enfermó de cáncer pulmonar, llevándole esto a ser liberado de prisión. Pero dos años después, en el 94, finalmente se dería ante esta enfermedad, perdiendo la vida a la edad de 68 años. Ruggero fue representado en la película de 1997, llamada Donnie Brasco, siendo interpretado por el famoso actor Al Pacino. En la película se presentan ciertas inconsistencias. En palabras del mismo agente, un 80% de la película fue verdad. Algunos actos que difieren de la realidad, fue que si bien Lefty fue amigo cercano de Brasco, Sonny Black lo fue más, amparándolo y formándolo para que ingresara a la familia. Así que en realidad Sonny fue el que pagó con su vida por este error, y no Ruggero como en la película. Espero que te haya gustado el video, recuerda dejarme tu like y tu comentario. Esto fue Narraciones Criollas. Gracias por ver el video.